Hola, yo soy Adi Ehrenberg, soy director del Laboratorio Inmersión del Centro de Cultura Digital. Ahorita estamos en el VR Fest dentro de TACCMX y estamos presentando una pieza de Medusa Lab que se llama Universe, es una pieza que habla del universo, de las similitudes que existen entre las topografías de la existencia como una telaraña se parece a una nebulosa y bueno es un viaje que trata de capturar esta esencia, esta esencia de las estructuras más básicas es un viaje que va de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro y va ida y vuelta hasta que termine en una semilla una semilla es como un universo dentro de otro universo que se desdobra, como una multiplicidad de universos dentro de la semilla Las reacciones han sido muy positivas, la gente sale impresionada o sonriendo, entonces pues bueno estamos muy contentos de que estamos participando aquí en el VR Fest